El Ministerio de Salud Pública agradeció y respaldó el trabajo de la Dirección de Salud de Colonia, así como de todas las direcciones del país. Destacó la tarea de los prestadores y trabajadores de la salud y agradeció especialmente a la población por la colaboración con las medidas de prevención frente al coronavirus COVID-19, que ha permitido hasta el momento controlar la curva de infectados. Lo que más colabora es la población, la población siguiendo las medidas que se repiten una y otra vez, que son las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene y de lavado de manos, que son fundamentales. La Directora General de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, confirmó que el calendario de vacunación antigripal, que comenzará dentro de un mes, tendrá este año debido a la pandemia, características especiales. El plan de vacunación es un plan de vacunación que va a priorizar a aquellas personas que tienen una vulnerabilidad mayor para contraer la enfermedad. Por lo tanto, se va a hacer un plan escalonado que permita vacunar primero a los pacientes de mayor riesgo y al personal de la salud, que es el que no se puede enfermar. Después va a vacunar un segundo grupo de pacientes y después va a haber una tercera oportunidad de vacunar al resto de la población. Necesitamos una colaboración muy grande de los prestadores y de la población. Necesitamos la confianza de que va a haber vacunas para todos, de que este plan es lo mejor que podemos hacer para vacunar en un momento en el cual no pueda haber aglomeraciones, en el cual tiene que haber una priorización de las vacunas en los pacientes más vulnerables y en el cual queremos que tengan confianza de que todos los pacientes que necesiten ser vacunados van a poder ser vacunados porque a su tiempo van a tener vacunas. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.